Este videoclip, por supuesto, cantándola mucho mejor, Ana Guerra, que quiere repetir éxito y esta tarde estrena nuevo single, Débora. Luego single, Bajito, te hablo Bajito. Bajito es tu nuevo single que se estrena hoy, pero que hasta el 7 de diciembre la gente no va a poder escucharlo. Bueno, no se estrena hoy, hemos lanzado un teaser, donde solo se me ha escuchado decir así, Bajito, ya está. Solo Bajito, pero mirad, estamos metidos en una fiesta, ven, ven, vente conmigo. Esto es, claro, mirad la locura que hay aquí, esto es pre-Navidad, se puede decir, celebración. Y eso de Bajito, ¿de qué va? ¿De personas bajitas como yo? ¿O que hablas bajito y susurras a alguien al oído? Hablar bajito. Es hablar bajito, o sea, me refiero al bajito, me refiero al hablar. Vale, 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 que tengamos... ¿Y por qué? Ya lo descubriremos en la canción. Claro, eso se verá el próximo 7 de diciembre, que será cuando se pueda escuchar. Bueno, este es tu primer single, tú solita, por el anterior, el de Hola, mira qué bien, me vas sola. Yo no he desvelado si estoy sola o estoy acompañada. Ya lo veremos. O sea, que no se sabe, ¿no? Que además me estoy adelantando yo. Claro, es todo. A ver, ¿qué pasa? El día 7 de diciembre pues lo sacamos y que espero que les guste. Y además contamos con un elenco que me ha acompañado en el videoclip, que tampoco digo quiénes son. Bueno, nos vas a dejar ahí con la miel en los labios, pero bueno, ¿qué es esto? Pero son una maravilla, son una maravilla. Oye, llevas tres años viviendo aquí en Madrid. ¿Quién te iba a decir a ti que ibas a vivir en cuestión de meses, porque ha sido cuestión de meses, este momento absoluto de éxito? Bueno, la verdad que no me puedo quejar, estoy súper contenta. ¿Y quién me iba a decir tantas cosas que ya solo me queda dejarme seguir sorprendiendo por la vida? ¿Qué te dicen en casa? ¿En tus padres? Mira, te habla Emilio Pina desde Platón Escúchame. Oye, Ana, cuando una está joven, como es tu caso, y de repente eso, y rompe en el mundo de la música y la ve, pues 40 millones de personas su primer vídeo, a una le da, me imagino que miedo, pero también es consciente de que esto, igual que está así, en lo más alto, puede hacer pluf, explotar y volver de nuevo a... No seas gafe. No quiero ser gafe, pero hay que ser realista. No, no, no te preocupes porque esta pregunta ha estado de moda hoy, no sé qué os pasa a todos. ¿En serio? Que esta pregunta ya está de moda. No puedo creer. Pero es evidente, como ya he contestado, que nunca se está preparado para el golpe que te puedas dar. Es como si vas por la calle y te caes. No estabas preparado. Y como nadie lo puede saber y nadie lo puede predecir, pues simplemente estoy bien rodeada y como siempre digo, ahí está mi papá para darme fuerzas si esto fuera regular. Oye, si tuvieras que cambiar algo en estos últimos meses tuyo, ¿cambiarías algo de lo que has hecho? ¿Dejarías todo igual? Sí, o sea, lo que he hecho me ha llevado hasta donde estoy y para mí estoy en uno de los mejores momentos de mi vida. O sea, que lo haría todo igual. Aunque me haya equivocado. Los errores también llevan a uno donde está. Se lleva, claro, a un aprendizaje, sin ninguna duda. Pero, a ver, con la juventud que tienes, ¿no da un poquito de vértigo que dices, Dios mío, voy por la calle, os paran de continuo? Vuestra canción la cantan desde niños de 3 o 4 años, lo sabemos todos, por sobrinos, hijos y demás, hasta el papá. O sea, ¿eso cómo se afronta? Eso es maravilloso porque, sobre todo, es que Operación Triunfo yo creo que ha unido a Familias. Y eso a mí me pasó cuando noté uno. Lo veíamos todos juntos en casa. Y eso es lo más bonito que hay. Llegar con tu música, hacer sentir a la gente. Y cuéntame, cuéntame. Oye, que tenemos que despedir, pero como yo ya he percibido y yo creo que todos nuestros espectadores, yo creo que esa canción nueva, bajito, va a tener dueto. Solo dinos, ¿es ella o él? Sin decirnos el nombre. Es que no te puedo decir si tiene dueto o no. ¿Cómo que no? Yo he intentado, te lo juro que antes en directo lo he intentado, no me ha contado nada. ¿Tú crees que lo he dejado claro? Yo creo que sí. Yo creo que tienes una mirada muy sincera. ¿Tú apuestas que sí? Bueno. Bueno, haremos apuestas. Yo digo que va a ir ella sola. Ya veremos. Yo digo, el día 7 de diciembre lo veremos. Bajito, nuevo single de Ana Guerra. Y nos quedamos en esta plena celebración. Yo intentaba bajar un globo. No puedo, no puedo. ¿Puede? ¡Uy, Dios mío, me lo he cargado! Bueno, un besito enorme. Un besito y enhorabuena por ese éxito.